Queridos amigos de Kuala Lumpur, Malasia y extranjeros residentes aquí, les habla Guido Loaiza, embajador del Perú en Malasia. Para mí es muy grato invitarlos a todos ustedes a participar en esta virtual exposición del Festival Latinoamericano. Esta es la doceava vez que hacemos esta experiencia aquí en Malasia y estamos seguros que ustedes podrán conocernos un poco más. Yo sé que ya nos conocen, pero conocernos un poco más a través de nuestros videos que mostrarán nuestra cultura, nuestra danza, nuestra riqueza histórica y también aquellos negocios que se pueden hacer con el Perú. Yo los invito, como les digo, a ver este festival porque va a ser una sorpresa para todos ustedes. Descubran América Latina y descubran el Perú a través de la doceava versión del Festival Latinoamericano en Kuala Lumpur. Muchas gracias.